... Veníamos saliendo y renunció Berizzo en el programa. El presidente de la NFPA arrancó detrás de Gary Medel y no dio declaraciones ni explicaciones. Ni siquiera aún, muchachos, tenemos que tomar una decisión de quién va a dirigir el próximo partido. Denos un día y mañana lo comunicamos, o sea, porque esto nos sorprende. Ni eso, porque eso era lo que podía haber dicho. Pero salió arrancando detrás de Gary Medel, nuestro presidente. Yo encuentro que los presidentes de los clubes es momento de que empiecen a darse cuenta que el fútbol se está desvalorizando desde todo punto de vista, pero de la cabeza hasta los pies. Y cuando la cabeza anda mal, los pies, te digo, tampoco funcionan. Entonces, no puede ser que el presidente de la NFPA no haya emitido una declaración pos-renuncia a su entrenador. No puede ser. Es el jefe, le guste o no el puesto, aunque salga cagado la risa en la mitad del partido cuando estamos jugando pésimo, es el jefe de esto. Y él debió haber parado un minuto, aunque sea, a decir palabras mínimas y haber dicho, espérenos hasta mañana. Por último. Por último. Por uno, Gary Medel dio la cara y respondió las preguntas. Pero nosotros esto no es lo que queríamos. No queremos estar en la posición que estamos, jugando como estamos. Y si Pinto Urán ahora lo están pasando la raja, son súper buenos amigos y hay grato ambiente laboral, estupendo. Y si Berizzo arregló los baños porque había olor a caca, puta regio, güey. Regio. Pero el fútbol es ganar y es sacar resultados. Es ganar y sacar resultados. Y cuando yo abrí el programa el lunes, el lunes, el lunes en TST, busquen mi primera intervención. Dije que esto lo voy a decir el lunes en mi primera intervención. La selección panamericana es una cosa, no tiene nada que ver con la selección adulta. Esto ya le pasó en el Zona Costa y hoy día estamos viendo los resultados. Chile sacó un empate que lo deja muy complicado, muy complicado para ir al Mundial porque es contra un rival directo. De local. De local. Esto no es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos que el equipo juegue bien. Y el equipo me da lo mismo si juega bien con jugadores de 18 años, de 20 años, de 30 años. Me da lo mismo. Pero hoy día tocaron para el lado, no había estrategia. Y este entrenador ya tuvo 16 partidos, güey. 16 partidos. Que no, que al principio lo amistoso en Europa era contra Sparring, que ganan al Mundial y da lo mismo. Que se está retirando a Marek Hamsik de la selección. No, que la gira de Asia no pudo armar el equipo él. No, que los amistosos eran contra rivales menores porque resulta que nadie quería venir a jugar con nosotros. No, que Colombia es un buen equipo y el empate no es tan mal. Y si Madripan estaba medio milímetro más adelante o más atrás era gol. No, que Perú siempre un buen resultado. Ganar y qué sé yo. Y vamos mejorando la forma. Siempre una excusa. Chile en 16 partidos no mejoró nada. Tocó la pelota para el lado, para el lado, para el lado, para el lado. No, y trascendentemente. Así que Gany Medel, esto no es lo que nosotros queremos. No es lo que nosotros queremos. Y el ambiente se da a dar con Berizzo y no es nada personal con Berizzo. No es nada personal con Berizzo. Yo creo que Berizzo lamentablemente podrá tener muchas virtudes como arreglar baños y hacer ambientes laborales agradables y hacer creer a los jugadores. Pero como estratega ya había fracasado con Paraguay y este es un fracaso estrepitoso. Es estrepitoso. Porque se le dio la llave como pocas veces se le había dado a pinturar a un entrenador. Tuvo la posibilidad de trabajar con la Sub-23. Tuvo la posibilidad de ver jugadores jóvenes. Y además, hoy día más encima, hoy, se le regala a Paraguay con una expulsión en el primer tiempo. Se le regala al sicario roja. Le pega una patada a su aso. ¡Tan! Roja. Y tienes todo el partido para jugar. ¿Y cuál es tu cambio? Que por lo más en el entretiempo sacara a Ben que estaba jugando muy mal. Felipe Méndez por Echeverría. Un volante defensivo por un volante más defensivo. Con un jugador más. O sea, no tenía los dedos para el piano nomás, Gari Medell, el técnico de la selección. Y por muy simpático que sea, es muy buena onda, que son cosas distintas, ¿no? Son cosas que van por distintos carriles. Y nadie le desconoce su capacidad para entrenar, para planificar entrenamiento, para hacer sentir a los jugadores que son increíbles y son buenos tipos. Bueno, eso es una cosa. Y la otra cosa es planificar partido y ganar partido. Y para eso es pésimo. 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 Ganamos un partido contra el peor equipo de la eliminatoria apenas jugando pésimo. ¡Suscríbete al canal!